La vida entera estaría justificada por solo de nuevo tener tus sonrisas, por solo un instante de aquel amor, por solo un minuto una dulce brisa. ¿Cuánto amanecer y cuánto caso alrededor de nuestras largas vidas? Tanto responder sin que me pregunten cuánto sanar tan terribles heridas. Y todo se encierra en un verbo y todo se acaba en ese verbo y todo comienza y bien que es verdad, la vida empieza con el verbo amar. Cuántas fantasías que se fueron lejos, cuántos sueños que se hicieron pesadillas, cuántas verdades, cuántas mentiras hundieron a lo largo de nuestras vidas. Cuántas esperanzas nos quedan aún, infinitas ilusiones y contradicciones, terribles desgarro en un alma casi muerta que espera que la vida llame de nuevo a la puerta. Y todo se encierra en un verbo y todo se acaba en ese verbo y todo comienza y bien que es verdad, la vida empieza con el verbo amar. Amar Y todo se encierra en un verbo y todo se acaba en ese verbo, Y todo comienza y bien que es verdad, la vida empieza con el verbo amar. La vida empieza con el verbo amar. Amar La vida empieza con el verbo amar. Amar